Queremos dedicar muy inesencial para la banda Cumbiambera, para la banda de Hueso Colorado que ya nos acompaña en este programa. Damos y caballeros, ha llegado el momento de empezar a aventar la carne al fogón. Ha empezado el momento de proyectar la música sabrosa, totalmente diferente para la gente exigente. Que ya nos acompaña en este programa. ¡Que suena la guacharaca, mira! ¡Vale con sabor! Iniciamos en este programa, buenas noches. Me voy pa' conter mi negra, la tabla voy a acortar. ¡Dolada Fuego Manía! Ahí estamos y en esencia para Marco Carmona, Marta de Reina. Y ahora nos acompaña el famoso Juanito. ¡Dolada Banda Liza Pazanza! Vamos a meter el sabor. Es el número dedicado para... Club Soneros del Barrio. La voz más condizada. ¡Dolada Banda de Fidelencia! ¡Venga el sabor! ¡Qué bonita cumbia! ¡Una de las grandes de Colombia! ¡Suéltale Kike Mix! ¡Suéltale Kike Mix! La voz más condizada. Ahí estamos y en esencia para Luisito Marcos. Ya nos acompañan en este programa, mira. ¡La chula baby! Le mandamos un cordial saludo para ella. ¡Ups o poquitos! ¡Vaya con sabor! ¡Espájaros riveleños! ¡Vaya organización porque somos de la calle! ¡Y ya nos acompañan hoy! ¡Wampage! ¡La voz más condizada! ¡Vaya de Sabroso, mira! ¡Hora de la gente de Don Guanajuato! ¡Romas de la piscina! ¡Wampage! Estas son las cubias grandes Sí señor Directamente desde Los Ángeles, California Qué bonito son esa caja bacana Para la gente del sonido Éxtasis La voz más cotizada Oye pero qué sabroso Presencia, participación La voz más cotizada Les vaya de San Fernando, sí señor La voz más cotizada Los héroes que nos abre la california ¡Echale bonito! Ahí está mi necesidad para Gustavo Hola la gente de la colonia Milano Zapata Que llora de la Corrión Échale la Corrión Quique Porque Colombia es Colombia Tierra cafetera ¡Ajá! ¡Qué bonito sona la Huacharaca! ¡Ajá! La voz más cotizada Estas son las cubias que se quedan en Nueva York Con toda la Fuegomanía ¡Sí señor! Marcos 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 Vámonos con sabor para el famoso Juanito La voz más cotizada La voz más cotizada Vámonos para mi carnal La voz del barrio Esencia Latina Para la banda de la bondojito Qué bonito suena la huacharaca Vaya con sabor Para la amiga Pau Flores Esas son las cubias grandes De Colombia Para la amiga Sofer Mix Agarra sus zapatitos y se va La voz mascotizada Bueno mis amigos de verdad muchísimas gracias Hoy por este pequeño espacio Y como siempre agradeciendo Gracias 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 y